¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Y tiene amarilla! ¡Tiene amarilla! ¡Dale, Franco! ¡Franco! ¡Dale, hijo, dale! ¡Dale, papá! ¡Dale, Marín! ¡Marín! ¡Franco! 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 ¡Fran ¡Ojo, que caminaron en una camiseta! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Se hace eterno este partido, loco! ¡Dale, Franco, dale! ¡Dale, Franco, dale! ¡Gracias! ¡Cambia la manta, Franco! ¡Sí, Kevin! ¡Sí, papá! ¡Dale! ¡Dale, Kevin! ¡Dale! ¡Venís, Tito! ¡Venís, venís! ¡Venís, salteamos! ¡Venís, venís! ¡Venís, venís! ¡Con la pelota, Che! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Vamos, Porto! ¡Vamos, Porto! ¡Vamos, Porto! ¡Vamos, Porto! ¡Vamos, Porto! ¡Ale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Porto! ¡Arabe, presionároso, presionároso! Salíne Fran, salíne, ¡Fren! ¡Chao Leo! ¡Le da el culo! ¡Vale, Tito! ¡Vale, Tito! ¡Van 15 casi! ¡No estuvo parado un buen rato! ¡Van 15! ¡Pero no sé, faltan como 10! ¡No sé cuánto va a adicionar! ¡Dale, Kevin, dale! ¡Van 15! ¡Van 15! ¡Van 15! ¡Van 15! ¡Go para atrás! ¡Van 15! ¡Van 15! no le déjeme ¡Viene, viene, viene, dale! ¡Viene, viene, dale, dale! ¡Viene, viene, viene, dale! ¡Viene, viene, viene, dale! ¡Viene, viene, , viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 nah! Ahí va, dale, dale, dale. ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Che, Tito no tiene amarilla! ¡No tiene amarilla, che! ¡No tiene! ¡No tiene amarilla! ¡No tiene amarilla! ¡No tiene amarilla! ¡Bravo! ¡No tiene amarilla! ¡Dale, dale! ¡Vamos a la marca a la zona! ¡Aya, buena derecha para poder verlo! ¡Que no te la dan pies ni pies! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Che, cuánto va a jugar! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, para, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Che! ¿Cuánto vas a jugar? ¡Vamos! ¡Bien corto! ¡Bien corto!